¡Ah! ¡Ah! ¡Ernández! ¡Vanla! Señores voy a decirles de un dicho que es muy famoso, allá por Huacaque está Para hacer lo más famoso en la pista voy a seguirle y hacer lo más popular Ese dicho ya en Huacaque por cierto es muy pegajoso, yo se los voy a decir Todo aquel que lo arremeda en los siete bien sabroso, porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Señores voy a decirles de un dicho que es muy famoso, allá por Huacaque está Para hacer lo más famoso en la pista voy a seguirle y hacer lo más popular Ese dicho ya en Huacaque por cierto es muy pegajoso, yo se los voy a decir Todo aquel que lo arremeda en los siete bien sabroso, porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Mira nomás con un baile, mi padre Y síguete sacudiendo, morenita ¡Ajá! 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 ¡ Gracias.